Buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy, como nos lo habéis pedido, os traemos el 11 ideal de la Premier hasta el momento. Eso es, hay que decir que también influye en nuestra opinión y también el rendimiento de los jugadores hasta el momento. Eso es. Intentar que sea el más justo e equilibrado posible. Eso es. Así que, vamos allá. Bueno, ya estamos aquí y empezamos por la portería, como hicimos en el vídeo de España, que va a ser Dean Henderson, del Sheffield United. ¿Por qué Henderson? Primero, su equipo está séptimo, ¿vale? Es un equipo recién ascendido de segunda división. Y os recuerdo que el Sheffield está a dos puntos de UEFA y a cinco de Champions, estando recién ascendido. Y una de las claves es Henderson. Es verdad que el entramado defensivo del Sheffield, jugar con cinco defensas, ayuda. Pero bueno, la verdad es que el esquema de cinco defensas del Sheffield es bastante ofensivo. Porque los dos carriles dan mucha profundidad, los centrales salen muchas veces conduciendo el balón. Entonces, se puede decir que no es un esquema italiano, la antigua usanza como usaban para encerrarse atrás. Ni mucho menos. Y Henderson, bueno, de hecho está rindiendo a un nivel que hasta se ha hablado de él para el año que viene ser el portero titular en el Manchester United. Porque recordemos que este chico está cedido por el Manchester United. Así es. Y en todo caso, si ve que a lo mejor no tiene un hueco en el Manchester United, porque está David De Gea, también es interesado por él y está bastante ciego con este jugador, Frank Lampard, para el Chelsea. Es verdad. Ya sabemos todos que Frank Lampard, pues por el motivo que sea, Kepa no le convence, Willy Caballero menos. Entonces ha pensado en Henderson. Esto implica que cuando Henderson vuelva al Manchester United este verano, pues quizá haya una guerra bastante importante entre los dos equipos. Lampard dijo hace no mucho, si no me equivoco, que quería hacer en el equipo fichajes que fuesen ingleses o escoceses. Eso es. Que quería un poco británizar el equipo. Eso es. Y por eso estaba sonando mucho este chico. También sonó para el United el hecho de quedarse a Henderson porque se hablaba de que podían hacer la opción de vender a David De Gea, sacarse dinero para reforzar otra posición y quedarse con Henderson para portero titular. Así es. No se sabe qué harán. Esa opción yo creo que ahora coge fuerza con la crisis que va a haber para el hecho de poder vender a De Gea y reforzar otra posición y no tener que gastar millonadas. Pero bueno, veremos. Vamos a por el lateral derecho. Lateral derecho. Aquí no hay duda, Alexander Arnos. El mejor lateral derecho del mundo actualmente. Estamos hablando de un chico de 21 años. Un chico de 21 años que lleva la friolera de 14 asistencias en Premier League en más o menos un poco más de mitad de temporada que llevábamos hasta el momento. Y nada, decir que influye muchísimo en el juego de su equipo, sobre todo junto a Robertson por los laterales porque siempre Mane y Salah tienden a recortar hacia adentro y ese hueco lo atacan siempre los dos laterales. Alexander y Andy Robertson. Eso es. A mí yo creo que Klopp usa mucho el juego con los laterales. Sobre todo le gusta mucho usar con Alexander Arnold el cambio de juego de la venta diagonal buscando a Robertson. Porque con el golpeo que tiene Alexander, que le pega seco y va al pie del jugador, cuando atacas a un equipo que está encerrado, les cuesta mucho bascular si busca el pase directo. Y eso lo usa mucho para atacar el Liverpool. Exacto. De hecho, el número de asistencias también viene en parte por la gran precisión que tiene el balón parado. Eso es. Así que no podía ser otro que no fuese Alexander Arnold. Exacto. Así que ahora vamos con el primer central. Primer central, esto, a ver, todos lo pensaréis y todos lo sabréis, que es Vierde Van Dijk. Aquí, pues eso, pocas dudas también como en la lateral derecho Van Dijk. Podríamos hablar de la influencia que ha tenido desde que ha llegado al Liverpool. Podríamos hablar, pero es que ya se ha hablado tantas veces que no... Además, eso da para un vídeo. Claro, el aura de Van Dijk, ya no sobre el juego, sino sobre sus compañeros. Sobre sus compañeros que parecen, vamos, muchísimo mejores. O sea, es un nivel increíble. Ha jugado todos los minutos en Premier League, el único jugador del Liverpool que ha jugado todos los minutos. Cosa bastante importante. Y luego quería comentar una cosa que me ha parecido curiosa, viendo las estadísticas de Van Dijk. Ha marcado cuatro goles y en toda la temporada, contando todas las competiciones, solo le ha sacado una tarjeta amarilla y ninguna roja, siendo central. Es que es un central muy limpio. No hace faltas, o sea, nunca mejor dicho, no le hace falta hacer faltas para robar el balón. Totalmente. O sea, es increíble. Su principal virtud es la colocación y además, digamos que no es un central lento, pero como está muy bien colocado y no, y tiene bastante zancada, pues al final suele ganar todos duelos y que normalmente siempre sabe por dónde le va a salir su regateador que tiene enfrente. De hecho, ahora Klopp ha optado, antes no que jugaba con Mati y Paul O'Bren, pero ahora ha optado por poner a Joe Gómez, que es un central más rápido, al lado de Van Dijk, por si Van Dijk tiene que salir, que Joe Gómez pueda corregirle. Le cubra la espalda y le haga la cobertura, claro. Que generalmente suele ser al revés, suele ser Van Dijk el que corrija a los compañeros. Sí. Pero bueno. Sí. Bueno, y ahora vamos con el acompañante de Van Dijk, que es... Sojunko. Sojunko, hay que decir que tiene 23 años, algo joven, y que el año pasado era el cuarto central del Leicester. Es decir, jugó menos de 550 minutos. Es decir, un equivalente a unos 6-7 partidos completos. ¿En todas las competiciones? En todas las competiciones. Copas y todo, o sea, no estamos hablando en liga, solo. En todas las competiciones. El año pasado los titulares eran Harry Maguire y Evans. Y el tercer central, Morgan, el mítico central de aquella liga, del Leicester en la 15-16. Pero fijaos la diferencia que había entre el tercer y el cuarto central. O sea, que podíamos decir que Sojunko no contaba para nada. Porque Morgan, que era el tercer central, jugó 30 partidos. Y Evans, hemos visto que en todas las competiciones no jugó más de 7-8 partidos. O sea, claro, que había una diferencia abismal. Claro. Y os preguntaréis, ¿por qué se le ha dado la oportunidad a Sojunko? Porque al vender a Harry Maguire este verano tuvieron que buscar un recambio. En principio sí que estuvieron barajando distintas opciones. Y acabaron la conclusión de ir a fichar a Lewis Dank, central del Brighton al Hoxhavion. Y como el Brighton pedía una cantidad quizá un poco desorbitada, el Leicester quería pagar hasta 50 millones, que es una barbaridad. Pero el Brighton pedía más, alrededor de 60-70. Y al final el Leicester dijo, bueno, pues me quedo con lo que tengo. Y con lo que tiene, tampoco le ha ido tan mal. No, no, de hecho soy un chú, fíjate. Se ha hecho indiscutible y uno de los mejores centrales de la liga. Estando que llevaba sin jugar en el Leicester el año pasado, pues eso, lo que hablamos. Y quiero recalcar aquí la capacidad que tiene el Leicester para reinventarse año tras año. Porque estuvo el año que ganó la liga, que la verdad que tenía un verdadero equipazo. Le quitaron a Márez, le quitaron a Canté, le quitaron a Dreamwater. Los centrales ya eran veteranos. Fudge igual, era ya un jugador veterano. Danny Simpson igual. Y al final ellos se han ido reinventando. No fichan jugadores caros. Se traen a Ricardo Pereira para el lateral. Redimiento espectacular. Se traen a Ben Chirwell para el lateral izquierdo. Rendimiento espectacular. Se traen a James Madison, que no lo conocía nadie, de segunda división. Espectacular. Se traen a Maguire de segunda división. Todos sabéis que al final el manio ha hecho el traspaso más caro de la historia por un central. Totalmente. Y al final es un equipo que se va reinventando año tras año. Y no solo sigue compitiendo, sino que este año está en puestos champions. Es que fíjate, a mí me recuerda mucho este equipo al Atlético de Madrid de antaño. El primero del Cholo Sinone. Que al final creó un equipazo juntando piezas que a lo mejor no eran jugadores ni mucho menos mediáticos. Estamos hablando de que rindieron a un espectacular nivel jugadores como Adrián, que ahora mismo no sabemos qué ha sido de ese chico. Filipe Luis venía del Deportivo de la Coruña. Juanfran venía de Osasuna. Godín venía de Villarreal y lo convierte en uno de los tres mejores centrales de esta década. Y me recuerda mucho a ese equipo. Raúl García, Rodríguez. Equipos que compran barato y venden muy caro. Exacto. Así que ahora vamos a pasar con el lateral izquierdo. Aquí hemos tenido bastantes dudas. La verdad que hemos tenido dudas. Estábamos entre dos. Ya han mencionado Chirwell y Robertson. Pero al final, un poco por la temporada global del equipo, vamos a decidirnos por Robertson. Robertson, pues que comentar de él, lo mismo que Alexander Arnold, una de las armas principales del Liverpool en ataque. O sea, es que no hay dudas. Se ha convertido, Klopp lo ha hecho uno de los mejores laterales del mundo, ofensivamente. Actualmente el mejor lateral izquierdo. Yo creo que ahora no hay un lateral izquierdo mejor que Robertson. Y pues eso, poco más. No nos vamos a convencer ya en algo que no salpáis ya. Porque a Robertson lo conoce todo el mundo. Exacto. Al igual que a Alexander Arnold. Quiero hacer un apunte rápido sobre Sojunko. Y es que su principal habilidad es que a pesar de ser muy lento, porque es excesivamente lento, Sojunko, es muy inteligente. Por lo tanto, siempre está bien colocado y suele llegar antes al corte que su delantero. Eso es. Y nada, vamos a pasar ya con el pivote. Que hemos de decir que no es pivote, pero nuestro equipo va a actuar ahí. ¿Qué es? Es en gol o Kanté. En gol o Kanté al final teníamos que meter un jugador del Chelsea, porque el Chelsea va a jugar toda la liga. Y Kanté no está siendo su mejor año comparado con el último del Leicester y el primero del Chelsea, en el que fue el mejor jugador de la Premier League. Pero aún así sigue siendo el jugador que más campo abarca de toda la Premier League. Y el mejor recuperador de esta competición. Nada, en gol o Kanté, pues eso. Lo mismo y con Robertson. Aunque os vamos a contar que no sepáis de Kanté. Sí, ya se ha dicho todo. Un jugador que abarca todo el campo, que con lo pequeño que es, es capaz de estar... Yo creo que está en varios sitios a la vez durante el partido. O sea, no sé cómo lo hace. Y pues Kanté tenía que estar en este equipo. Y aunque no brille como las anteriores temporadas que he mencionado, te sigue siempre garantizando un 7, un 8 de rendimiento en cada partido. Entonces teníamos que nombrarlo y por lo tanto, en gol o Kanté es nuestro pivote. Así que ahora vamos a pasar con el interior izquierdo. Vamos con el primer interior, que va a ser Jack Grealish. Jack Grealish, personalmente, a mí es un jugador que me fascina. Yo creo que se puede decir que es el mejor jugador que hay fuera de los seis grandes de Inglaterra. Totalmente. Entonces, pues ya poco más. Este año ha marcado nueve goles, ha dado nueve asistencias, ha llevado... Pero ya no solo los datos, porque si te quedas en los datos, son espectaculares, porque él solo ha generado más del 50% de los goles de su equipo. Pero es el aura que tiene Jack Grealish, es mucho más. Es el líder del equipo, todo el mundo le mira. O sea, tú te vas a ver un partido de la estombila y ves que los jugadores, en cuanto reciben el balón, lo primero que hacen es levantar la cabeza y ver dónde está Jack Grealish. Y si pueden mandar el balón, se lo mandan. Y luego ya, apállate como puedas. Y eso es, vamos... Y yo creo que es lo que digo, es un jugador que va a ser top mundial en uno o dos años si tiene suerte y se puede quedar en la Premier con el Aston Villa y si quiere irse a otro club. Porque al ser muy del Aston Villa, no sé si se querrá marchar a otro club. Además, hay que nombrar que ha tenido un poco de suerte con el aplazamiento de la Eurocopa porque quizá esto le sirva para asentarse en la selección de Inglaterra. Y ojo, que puede ser probable que de aquí al año que viene, si mantiene este nivel, pueda ser titular. Sí, sí. De hecho, aún no ha sido internacional. Hay que decir que aún no ha sido internacional. Y que esto, lo que decías tú, le beneficia. Porque además, Jack Rillis ha tenido dos escándalos en su carrera bastante sonados. Uno fue en Mallorca, que lo encontraron tirado borracho en una discoteca. O sea, en el parking de una discoteca. Y luego hace poco, que esto lo habréis visto todos en las noticias, que salió a conducir con la cuarentena, con chanclas. Lo paró la policía y se armó allí. Pero bueno, parece que hoy, haciendo el once, hemos leído que parece que Showgate está un poco... Le va a dar un poco de manga ancha. Más receptivo. Eso es. Y yo creo que lo convocará pronto, que ya se lo mete. Bueno, ahora vamos a por el interior derecha. Eso es. El que es para mí el mejor centrocampista del mundo. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne lleva la febrera de 8 goles y 17 asistencias en 26 partidos del primer día. Eso es. Sin ser la mejor temporada del City. Porque la verdad es que este año no estaba siendo la mejor temporada del Manchester City. Totalmente. Seguro que todos habríais visto el partido contra el Real Madrid, Santiago Bernadéu, la exhibición que dio Kevin De Bruyne. Tiene una calidad técnica exquisita, una extraordinaria visión del juego. Sobre todo, para mí, su principal virtud es cómo rompe la línea del centro del campo, que es la más difícil. La zancada. Exacto, con la zancada que tiene, conducción, regate. Es que lo tiene todo. Y una vez que supera la línea, o puede disparar desde tres cuartos, o te abre a los extremos, o directamente puede volver loca la defensa y meterte un paso interior directamente al punta. Sí, sí. Así que al final, para mí, es el centrocampista más influyente del mundo. El más completo. Y el más completo. Sí, sí, sin duda. Y ahora vamos a pasar al extremo izquierda, que aquí no podía ser otro. Yo creo que es una de las elecciones más claras que hay en el once, que es Sadio Mané. Sadio Mané hace poco salió el mismo De Bruyne que hablábamos ahora en una entrevista y dijo, para mí, el mejor jugador de la Premier hasta el momento es Sadio Mané. Poco más que decir. O sea, la temporada de Sadio Mané está siendo espectacular. Por aquí tengo las cifras, 14 goles y 7 asistencias. Eso unido a la temporada que ha hecho el Liverpool, a los compañeros de delantera que tienes, porque no es que el Liverpool juegue para él. Porque al final tiene tres delanteros que son espectaculares. Y que lleve estas cifras y que esté peleando por ser uno de los mejores jugadores del mundo, ahora mismo, entre los cinco mejores, quizá. Entre los cinco mejores, ahora mismo, sin duda. Ya es motivo de sobra como para meterle. De hecho, también queremos resaltar a Sadio Mané, porque es un jugador que en los primeros años, al estar un poco a la sombra de Salah, nosotros pensamos que quizá se le infravaloró un poco las cualidades que tenía. Sí. De hecho, yo siempre... A mí me ha gustado más Sadio Mané que Salah siempre. A mí también. Es verdad que por cifras, Salah el primer año hizo muchas mejores cifras que Mané. Pero es que, claro, esto es como todo. El fútbol no son solo las cifras. Porque si tú miras las cifras de los jugadores, pues probablemente no valores en justa medida a todos en general. Porque Mané trabajaba mucho para que Salah pudiese lucir durante toda su carrera. Lo que pasa es que ahora, en el último año y medio de carrera, está siendo más efectivo de cara a portería. Exacto. Y ya que hemos hecho el extremo izquierdo, ahora vamos a por el extremo derecha. En el extremo derecho queremos hacer un guiño a muchos que nos estéis viendo, porque seguramente os estaréis preguntando si vamos a hablar de él. Y sí, efectivamente, Adama Traoré en nuestro extremo derecho. No es mejor que Sterling, por ejemplo, lógicamente. Pero el rendimiento este año de Adama Traoré está siendo espectacular. Ha jugado de carrilero, ha jugado extremo y ha jugado de doble punta acompañando a Raúl Jiménez. Es decir, que también es un jugador muy polivalente. Sí, sí, sí. Sobre todo, ¿qué destacar de Adama? Es un jugador velocísimo, velocísimo de los jugadores más veloces que hay. Esa fuerza que tiene. Bueno, ya solo con ver el cuerpo que tiene puedes juzgar la fuerza. O sea, es un armario ese tío. Además, para mí, el partido que demuestra perfectamente lo que es Adama Traoré es en los dos partidos contra el Manchester City. En los dos, Adama Traoré brilla porque el Manchester City es un equipo que se expone mucho a jugar contra el rival en su campo. Deja mucho espacio. Y encerrarlo ahí. Entonces deja mucho espacio y Adama Traoré lo ataca de qué manera. De hecho, en la ida ganó los Wolves 0-2, dos goles de Adama. Y a la vuelta, creo que quedará un empate y volvió a marcar a Adama para los Wolves. Sí. O sea, que es un estilo de equipos contra los que le favorece jugar a Adama Traoré. También hay que decirle a Adama que fue convocado por España. Sí. No sé si os acordáis. Y justo tuvo la mala suerte de que esa jornada anterior se lesionó. Yo creo que si sigue a este nivel va a ser internacional dentro de muy poco. Y debería ser internacional porque es un perfil que, esto ya lo hablaremos en otro vídeo, le hace mucho falta a la selección española. Igual que hemos comentado con Greilich, Adama Traoré es otro favorecido de que la Eurocopa se aplace al año que viene. Eso es. Y por último vamos a pasar con nuestro delantero centro, que va a ser ni más ni menos que Jamie Vardy. Jamie Vardy, poco que decir, estuvo, creo si no me equivoco, cerca de ocho jornadas seguidas marcando. No, más de ocho jornadas seguidas marcando, que es una auténtica barbaridad. En las 16 primeras jornadas llevaba 16 goles, una cosa que es increíble. Es verdad que luego tuvo un bajón, porque ahora mismo en la actualidad lleva 19, ¿vale? O sea, pero es que un jugador con 33 años, que todos sabemos la historia de Vardy, que con 25 estaba trabajando en una fábrica. Sí, sí, totalmente. Y que sea el mejor delantero de la Premier con 33 años es espectacular. Hay que comentar de Vardy que a principio de temporada hizo una entrevista cuando estuvo en la racha esta de marcar tantos goles y dijo que su entrenador le había pedido que no defendiese. Que le había dicho, Jamie, te tienes que reservar para el ataque, no presiones a los centrales. Cosa que no se puede hacer en todos los equipos, está claro. Pero, si tú tienes un jugador de 33 años con tanto gol, tanta punta de velocidad como Jamie Vardy, igual te merece la pena dejarlo más solo arriba, que no defienda y aprovechar los huecos a la contra. Exactamente, al final el entrenador mira por el bien de su equipo y lo que quiere es dosificar a su jugador estrella para que cuando lance los contraataques en liste o cuando vaya a proponer el juego, que su delantero estrella esté fresco para poder rendir a este nivel. Y de hecho, bueno, ahí se ha visto que sobre todo el inicio de temporada de Vardy fue un escándalo, un escándalo. Así es. Es que marcaba todos los días, hacía un espectáculo. Y nada más, aquí se queda este vídeo, esperemos que os haya gustado. Si os siguen gustando este tipo de vídeos, decírnoslo y haremos el de la liga francesa, el de la liga italiana, si me ocurren. Bundesliga. Lo que nos digáis vosotros. ¿Vale? Y nada más, esperemos que os haya gustado y hasta el siguiente. Chao. Chao.